Hola. Creo que necesitamos más literatura que nos acerque a realidades que nos empeñamos en no ver y que nos sacan de esa zona de confort en la que estamos. También pienso, como quizás algunos de ustedes me lo habrán oído ya en el ojo nuclear, que si los políticos que viven encerrados en sus oficinas y que visitan de vez en cuando las regiones profundas de nuestros países en una avioneta que los llevan la mañana y los recogen la tarde, o solo para conseguir votos, si esos políticos, digo, leyeran literatura, como la que hoy tengo en mi compartimento secreto de iones literarios, la realidad incómoda tocaría sus corazones y habría más oportunidades para cambiar el mundo. Profeta, de Juan Sebastián Gaviria, es uno de esos libros. Es como una granada de fragmentación que hace volar en mil pedazos esa capa falsa y satinada con la que nos disfraza en la guerra. Bienvenidos a El Ojo Nuclear, un espacio para lectores biónicos. Hace varios meses había llegado esta novela a mi biblioteca. Era un pendiente. La portada me atrajo sobremanera, por bella y porque sobresale a las portadas que a veces son francamente desangeladas y que pululan en el mercado hispano. Es una granada de fragmentación, como ven, elaborada por un cuerpo humano fragmentado. Es una foto de François Robert y de una vez nos advierte a los lectores que no vamos a salir de la novela iguales a cómo entramos. Y así es. Por eso tenía que hablarles de este libro, porque pienso que de vez en cuando es necesario revolcar el estómago para limpiarlo y digerir, con signos de interrogación, esas narrativas bélicas que nos repiten y repiten y repiten. Me refiero a esa imagen del soldado que lucha por un ideal y cuyo corazón nunca cede ante la corrupción, porque tiene claro cuál es su norte y viaja con una bitácora limpia. No estoy diciendo que no exista este tipo de guerreros. De lo que sí estoy seguro es que no todos aquellos a los que presentan como héroes realmente hayan salido tan impolutos de la guerra. Y la razón es una, muy simple. La guerra es realmente una cloaca de la que es prácticamente imposible salir limpios. Este libro habla particularmente de la dura realidad que tienen que enfrentarse los soldados profesionales a los que en el argot del ejército se les llama profetas. Si me preguntan cuál es el hilo de la novela, les diría que es la locura. Esa mente distorsionada como único medio para sobrevivir a un aparato tan monstruoso y poderoso como es la guerra. Profeta nos sumerge en ese infierno de la guerra en las selvas colombianas, donde el hígado de un muerto puede ser contrabandeado y valer más que el de una persona viva. Donde es cosa de todos los días revolverse el estómago vacío ante el cuerpo de un compañero o incluso el de un enemigo, porque está destajado hasta convertirse en mera comida de gusanos. Profeta es un libro que cuenta que es prácticamente imposible sobrevivir cuerdo a los casi inhumanos entrenamientos y que ellos a su vez son menos duros que la misma guerra. Es una novela que nos sumerge en la selva, donde hasta el más pequeño ser visible, incluso una mosca, es un enemigo mortal. Profeta, describe cómo con el tiempo para un soldado profesional el número de bajas significa apenas la posibilidad de una medalla. Presenta delincuentes que venden muertos al mejor postor y que en otras circunstancias estarían en los libros de psiquiatría como casos de perversión extrema. Profeta cuenta cómo la paranoia y el miedo se instala en los corazones de los guerreros y los deja vulnerables, agobiados y profundamente solitarios detrás de esa mirada dura y de esos músculos de acero. Esa locura, como les digo, habla esta novela conmovedora. Lo que pasa es que lo hace de una manera tan bien hecha con un manejo del lenguaje tan fino que nos deja visitar el infierno sin que nosotros mismos salgamos del todo locos. Por eso, por debajo de esa dureza del guerrero, presenta también seres tiernos, románticos, niños que alguna vez soñaron con un futuro distinto al que ahora tienen. Para mí fue necesario leerla porque, como escribió alguna vez Milán Kundera, aprendemos más de los relatos, de las historias, que de los documentos fríos o llenos de números. Profeta es una obra de ficción. Presenta varios episodios de las vidas de cinco soldados profesionales, cinco profetas, que conforman una escuadra a la que llaman esqueleto. Ese nombre es un guiño sarcástico frente a ese discurso oficial que califica a este tipo de formación bélica como la estructura ósea sobre la que se sostiene todo un ejército. Está la historia de una cadena de contrabando de órganos. Pero es más que eso. Profeta habla de los soldados que son el último eslabón de una cadena de muerte y que son piezas de poner y quitar para construir sobre ellos. Un discurso mentiroso, pero que vende muy bien. Porque la guerra, desde ahí abajo, como la sienten estos profetas, no termina siendo una pelea en pro de esa construcción abstracta llamada patria, sino que se vuelve una lucha a muerte. A veces, como lo dice el propio libro, por una olla de arroz. Pienso que una de las intenciones de Gaviria era demostrar que la guerra que pelean los soldados profesionales no es la misma por la que dice luchar el discurso oficial. Pero muy en el fondo, especulo yo, lo que quiso Gaviria fue reconocer que los seres humanos tenemos una pulsión violenta, que eso es cierto, y que el guerrero es un arcano válido, necesario, pero que tenemos que tramitar mejor como sociedad, porque realmente, como lo estamos haciendo hasta ahora, nos está llevando a todos al abismo. Yo los invito pues a darle una oportunidad a esta novela, esta literatura sin concesiones, peligrosa, porque está llena de signos de interrogación y, en cambio, no tiene signos de admiración para la guerra. Puede que muchos no quieran que se escriba esta realidad, pero este libro grita, no pretendan hacernos creer que esto no existe. Muchas gracias por seguir al Ojo Nuclear. Me nutro con sus comentarios y agradezco con felicidad las suscripciones. Mi intención es que este canal sea seguido por miles de cómplices que saben que para sobrevivir necesitamos de la creación literaria.